El Centro Cultural Alcazaba ha acogido este miércoles la tercera jornada de moda sostenible de Extremadura en la que representantes de distintas marcas reflexionan sobre el modelo de consumo y producción de la moda actual y fomentar estilos de vida más sostenibles. Se trata de un evento organizado por la Asociación Rurex y se enmarca en las actividades del movimiento Me Toca la Fibra, que tiene como objetivo poner de manifiesto el papel crucial de la industria textil en el incumplimiento de los derechos humanos y medioambientales. Estas jornadas pertenecen al proyecto Me Toca la Fibra, sensibilización en torno a la moda sostenible, que está financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura. Estamos muy contentas de estar esta mañana aquí, acompañadas por un montón de marcas, iniciativas, proyectos que están apostando en sus negocios por impulsar un nuevo modelo de consumo, por impulsar un cambio en nuestra forma de consumir. Gracias por ver el video.